El mismo pueblo, el día de hoy, después que abre Henry Ramos Ayúd, después que abre Enrique Caprín de Radonqui, vamos todos a marchar a la defensoría del pueblo. Hoy, después de este acto, vamos a exigir respeto, vamos a exigir el restablecimiento de nuestra constitución y vamos a lograr, con este pueblo organizado, con este pueblo valiente, con las directrices de la unidad en esta permanente lucha de participación, de presión de la soberanía en la calle de nuestro país, vamos a ir logrando conseguir la presión suficiente junto a los pueblos y la comunidad internacional la fecha para que se den las próximas elecciones en nuestro país. Vamos todos, pueblo venezolano, pueblo de Caracas, en nombre de las fuerzas de la unidad más unida, más comprometida, más valiente y más decidida a marchar, después que abre Enrique Caprín de Radonqui, a la defensoría del pueblo, todos a reconquistar la democracia, todos a exigir la libertad de nuestros presos políticos, todos a exigir la libertad de nuestros presos políticos, todos a exigir la libertad de la Venezuela digna. Ahora vamos a presentar al gobernador Miranda Enrique Caprín de Radonqui. No vinimos, no vine a dar un discurso, solo unas breves palabras, quiero decirle a todo el pueblo venezolano, a este bravo pueblo, a ustedes no los inhabilita nadie, vamos bravo pueblo de Venezuela, vamos adelante, síganos, vamos a la defensoría del pueblo, viva Venezuela.